Paz de Cristo Iglesia de Dios Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su alabanza estará de continuo en mi boca Te invito a que alabas a Dios con nosotros en esta mañana Ahí donde estás levanta tus manos Y vamos a hacer una oración Padre Santo Celestial lleno de gracia Señor Estamos ante tu presencia con agradecimiento en esta mañana Señor Queremos que bendigas este servicio Que bendigas este servicio de alabanza y de oración Que podamos sentir tu presencia Que podamos sentir tu Espíritu Santo En nuestros medios Señor Señor bendícenos en este día Que nuestra alabanza, nuestra oración Llegue como un olor fragante Ante tu presencia en el nombre de Jesucristo Amén, Aleluya Alaba a Dios con nosotros en esta mañana Aleluya Él es digno de ser alabado Él es digno de ser alabado Muestranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Junto el unido vive hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que en el cielo sepáranos Inúndanos Que en el desierto broten ríos Vida sopla hoy Hosana el Rey de salvación Hosana el Dios altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana el Rey de salvación Hosana el Dios altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Levantamos tu clamor Por sanidad y redención Muestranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido vive hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que en el cielo sepáranos Inúndanos Inúndanos Que en el desierto broten ríos Vida sopla hoy Hosana el Rey de salvación Hosana Dios altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana el Rey de salvación Hosana Dios altísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Rey soberano Rey poderoso Aleluya Tu eres Nino Señor Digno de recibir Toda honra Todo honor Toda adoración Por eso Hosana 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 Al Rey Dígalo con nosotros Dígalo con nosotros Hosana 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 nuestro Señor Hosana al Rey Hosana 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 Al Rey Dilo más suerte Hosana 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 Al Rey Hosana ¡Sanar al Rey de salvación! ¡Sanar al Dios Santísimo! ¡Hosan a Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Sanar al Rey de salvación! ¡Sanar al Dios Santísimo! ¡Hosan a Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Vamos! ¡Dale gloria! ¡Dale honra! ¡Jesucristo es nuestro Señor! ¡Es nuestro Rey! ¡Por eso clamamos a Él! ¡Eres Poderoso! ¡Aleluya! ¡Declarámoslo! ¡Hosan a Jesucristo! 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 ¡Hos Oh sana, oh sana, oh sana Rey Oh sana, oh sana, oh sana Rey Dale gloria, dale honra Bendice al Señor en todo tiempo Que salga una adoración Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Señor porque Tú eres bueno Porque para siempre es Tu misericordia Y Tu fidelidad por todas las generaciones Señor Bendecimos Su nombre Aleluya Aquí está que ofrecen a tu poder Solo que lo que tú vas a hacer es adorarte En el Espíritu en verdad Bendice a Su nombre en esta mañana Aquel nombre que es sobre todo un hombre Un hombre de Jesús Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adorando en mí Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te amamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Así eres Tú Luz en tinieblas 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 Y la luz, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y la luz, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Dios, tú eres milagroso, Dios, tú eres hijo, Dios, te adoramos Dios. Padre Cristo hermanos, gracias una vez más por entonizar y abrir sus hogares y invitar familiares de estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos para escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga al equipo de alabanza de que acaban de entonar unas alabanzas. Todo ha sido para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos hable. Es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, tocante los tiempos en los cuales estamos viviendo. Señor Jesús, por estos próximos minutos, te pido que a través de tu palabra, tu palabra traiga aliento, traiga fe, traiga consuelo y paz a los corazones de tus hijos, Señor, que están reunidos en esta mañana o por la tarde. Te pido que tú los bendigas, que tú les ministres a través de tu palabra. En oración, el Señor me llevó a la iglesia primitiva de qué es lo que estaba pasando cuando ellos estaban pasando por pruebas y luchas y sufrimiento. Y en esta mañana vamos a mirar Lucas capítulo 21, versículo 10 al 11. Él les dijo a los discípulos, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en los cielos. Jesús les dejó saber a los discípulos las condiciones, las ansiedades, los temores que iba a tomar la humanidad. Que la humanidad iba a tener que sufrir después de su, que subió hacia el cielo y antes que él regresara. Porque estos problemas, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, eso iba a afectar a la sociedad. Y la iglesia estando en medio iba a pasar por prueba también. Jesús se lo declaró por alguna razón. Jesús les dejó saber que la iglesia no iba a ser exento de persecuciones por causa de la sociedad, de persecuciones y sufrimiento por causa de las cosas ecológicas o mundial que estuvieran sufriendo el mundo. Y especialmente como nosotros no somos exentos ahorita por las pestilencias y las hambres, las cuales estamos sufriendo en el mundo, la iglesia iba a pasar por esa temporada. Pero él les dijo algo, él les dijo a los discípulos porque va a haber un propósito. Quiero posicionar mi iglesia en un lugar para que den testimonio de mí. Pero él dijo allí en Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas, te echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, a cárceles. Seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Él les dijo eso, van a pasar por pruebas, van a pasar por luchas. Algunos los van a poner en cárceles, algunos van a ir ante reyes, algunos por el gobierno. Pero todo esto yo lo estoy permitiendo porque tengo un plan. Le dijo a la iglesia, tengo un plan a través del sufrimiento y a través de la persecución. Es que los quiero posicionar en un lugar donde van a poder tener que confiar en mí y van a dar testimonio de mí. Y ahí lo miramos en Lucas 21, 13. Y esto será, dice nomás Lucas 21, 13. Y esto será ocasión para dar testimonio de mí, gloria al Señor. Todo lo que está pasando ahorita alrededor por la iglesia y alrededor, Dios ha posicionado la iglesia ahorita a través de las pruebas, a través de las situaciones, para dar ocasión de dar testimonio de él, gloria al Señor. Son gracias en esta mañana, familia que ha invitado a su amigo, su vecino, su tío, su tía, su abuelo, para escuchar palabras de Dios. Porque Dios ha permitido por un momento que se reúnan las familias en casa para hablar y conversar y presentar la dulzura del nombre de Jesucristo, gloria al Señor. La iglesia, esto no es nada nuevo para la iglesia, la persecución. Porque si miramos en el capítulo 8 de los libros de los hechos, del versículo 1 al 8, el primer mártir, Esteban. Pero en el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo grande, hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Voy a decir que la iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Pero de repente se levanta una persecución y tuvieron que huir, tuvieron que esparcirse por todas las regiones. La iglesia, su mundo se volteó al revés. Los ordinarios ya se cambió en ansiedad y en seguridad. Y la iglesia en medio de todo eso tuvo que huir. Pero todo era con un plan para dar testimonio de Jesús. Dice la Biblia que cuando estaban esparcidos en Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Voy a decir que Dios permitió, usó más bien la plataforma de las condiciones para posicionar la iglesia para poder hablar del Señor Jesucristo. Ahorita lo que está pasando alrededor, como estos cristianos de la primera época, donde estaban, estaban huyendo, tenían ansiedad, tenían temores, no sabían el futuro, pero dondequiera que estaban no dejaban de hablar del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Es una plataforma, es un lugar que Dios ha puesto a la iglesia. Y los más grandes avivamientos que la iglesia ha tenido, no ha sido por causa de evangelistas, no ha sido por grandes campañas, pero el evangelismo, el avivamiento más grande que la iglesia ha tenido, siempre ha sido en la plataforma de persecución y de sufrimiento, gloria al Señor. Es cuando la iglesia toma la aventaja de usar la plataforma de dondequiera que estén, dondequiera que se encuentren, de hablar del Señor Jesucristo, gloria al Señor. En Hechos capítulo 8, versículo 5 nos dice de este gran varón que salió de Jerusalén, salía con el corazón en su mano, su compañero Esteban, él miró que bien lo habían matado, apedreado. Pero mira lo que dice Hechos 8, versículo 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales así, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, gloria al Señor. Cuando la iglesia huye de Jerusalén bajo persecución y bajo sufrimiento, pero dondequiera que andaban, allí comenzaban a hablar del Señor Jesucristo y la gloria de Dios se manifestaba. En este día a lo mejor usted se encuentra en una grande necesidad, a lo mejor usted tiene alguna ansiedad, a lo mejor él tiene alguna cosa emocional, alguna atadura, pero donde se predicaba Cristo nos dice que los demonios salían. Toda maldición tiene que ser rompida cuando se predica el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Jesús, gloria a Dios. Nos dice de Jesucristo en Lucas 4, 18. Él mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En este día, por estos métodos, vía las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, nos ha dado una plataforma, ha posicionado la iglesia para predicar el glorioso nombre de Jesús, porque hay poder en su nombre, gloria a Dios. No le hace, si usted en este día, la vida lo ha golpeado, si se encuentra en este día con el corazón herido, sufriendo, la sangre de Jesús tiene poder de libertarlo, de sanarlo, de levantarlo y de darle una visión durante esta crisis, gloria al Señor. Le invito en este día que abra su corazón. Le invito en este día, dice la Biblia que cuando dondequiera que estaba, Felipe y hablaba de Cristo, la gente lo escuchaba, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. A lo mejor usted ha perdido su fe, a lo mejor usted se ha perdido su visión, pero la fe viene en esta mañana, por oír la palabra del Señor Jesucristo. Demonios eran salido, gente paralizada, gente coja, se levantaba y había grande avivamiento en esa ciudad, gloria al Señor. No, yo sé que no todos, no todos van a estar prestos a esto, porque nos dice ahí en Lucas 21, 16, más seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús mismo les dijo que va a haber oposición, va a haber gente que, familiares que no van a querer asistir, pero gracias en este día por estar allí. Va a haber gente que, amigos, que no van a aceptar y es más, se van a voltear contra uno, pero Dios tiene un plan, gloria a Dios. Dios sigue teniendo un plan. Debemos entender esto, que va a haber sufrimiento, va a haber crisis, va a haber resistencia, pero Dios tiene un plan en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Por eso dice ahí en Lucas 21, 18, pero ni un cabello, Lucas 21, 18, ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer, gloria a Dios. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, porque yo he posicionado la plataforma para que des testimonio de mi nombre, gloria a Dios. Le felicito a las familias que han abierto su hogar, les felicito a los que están compartiendo este mensaje, porque esto ha posicionado que el nombre de Jesús se ofrezca a usted, hacia usted. Yo le invito que abra su corazón. Pero iglesia, nos dice ahí, ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Tú estás exactamente, dijo el Señor, donde yo te quiero. Estás ahí, yo te pondré delante de reyes, yo te pondré delante de gobernadores, yo te pondré aún en la cárcel, pero allí donde te encuentres, allí habla de mí, gloria al Señor. En esta mañana, aunque la iglesia esté vacía, pero yo estoy aquí y el Señor me está dando la libertad de predicar al mundo. Tú eres esa persona. Y voy a terminar con el Salmo 91, porque es una promesa del Señor. Si tú puedes posicionar tu vida, dice el Salmo 91, el que habita, es decir, posiciona tu vida al albrigo del Altísimo, vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Vas a poder decir, yo diría yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del ázado el cazador y de la peste destructora y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Gloria al Señor. Yo no sé cómo te encuentras en esta mañana, pero yo sé una cosa, que si tú oras conmigo, tú abres tu corazón, amigo que nos estás escuchando, abres tu corazón y invitas al Señor Jesús. Esto es entre usted y Dios. Usted sabe su necesidad en esta mañana. Usted sabe por dónde está pasando. Usted sabe los terrores, las ansiedades, las inseguridades, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que viene del Señor, que puede guardar tu mente y tu corazón en el Señor Jesucristo y te da una esperanza que todo va a estar bien. Y sí, iglesia, todo va a estar bien en el nombre del Señor. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le invito que incline su rostro. Amigo, inclina tu rostro y haz esta oración. Señor Jesús, en estos momentos es cierto lo que ha dicho ese predicador. Tengo temores, tengo ansiedades, tengo inseguridades, no sé el futuro, pero yo te invito en estos momentos a mi corazón. A lo mejor yo no he tomado el tiempo de tomar una pausa, de escuchar tu palabra, pero en este día, gracias, aumenta mi fe, abro mi corazón. Tú dijiste que la fe viene por oír palabra y palabra de Dios. Señor, escucha la oración de esa persona, perdona sus pecados y entra en su corazón. Tú dijiste, Señor, estoy a la puerta del corazón tocando. Si alguno abriere su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Señor, en esta mañana entra en los corazones que se están abriendo a ti y trae tu paz. Trae tu paz, Señor, en medio del caos, trae tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Familia de Dios, que el Señor les bendiga, el Señor los guarde. Bendiciones. Paz de Cristo, iglesia, gracias una vez más por entonizar y por respaldar y por compartir los mensajes que se están grabando en nuestra iglesia. Hermanos, les agradecemos durante este tiempo y por las próximas semanas quizás nos tendremos que reunir en casa y ahorita estamos observando las reglas de nuestro gobierno estatal, local y sujetémonos a esas reglas y gracias por obedecer. Pero hermanos, la vida sigue igual, sigue como vivimos, los viles siguen, los gastos y estamos aquí como iglesia para ayudarle a usted en alguna necesidad. por favor, no se quede con su necesidad. Tenemos líderes que están ayudándonos a pastorear la iglesia y ellos me comunican a mí las necesidades y estamos aquí para ustedes. Pero hago la apelación también a los hermanos fieles que sigan siendo fiel. Gracias por su fidelidad en dar a la obra del Señor. Tenemos una página fallbrookapostolic.org ahí lo van a mirar en la pantalla. Allí puede subir y puede dar en línea para sus diezmos, sus ofrendas que ocupamos y le agradecemos su fidelidad durante este tiempo. También tenemos un app en el teléfono que usted puede bajar o si usted desea que lo puede traer a la iglesia. Como usted pueda, estamos aquí y una ofrenda de cualquier cantidad y su diezmo al Señor durante este tiempo, Dios siempre va a proveer. Miramos en la escritura como Dios siempre ha cuidado de su iglesia y la seguirá cuidando. Gracias por su fidelidad, bendiciones, Dios les bendiga.